Tu cara lo dice todo, porque tenés una cara de felicidad. Quiero que me cuentes detalles ahora. Siempre, siempre, Flor, siempre, siempre. Bueno, mejor así. Soy un tipo, gracias a Dios, feliz. Contame. Mirá, ¿qué querés que te cuente? Bueno, lo del fallo. Primero, ¿cómo te enteraste vos? Porque supuestamente hoy estuvo la abogada de Telma y decían que ellas no fueron notificadas antes de que saliera el fallo. Bueno, de los abogados brasileros se comunicaron conmigo. Después se comunicó Juan. Esto fue el sábado, me parece. El viernes a la noche, me parece. Sí, el viernes a la noche, entre el viernes a la noche y las primeras horas del sábado. Y bueno, una noticia que en definitiva habla de cinco años de pasar una situación de parte de Juan bastante complicada. Lo que sí hay que adelantar es que todavía el fallo no está firme, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía falta un recorrido. Hay en Brasil dos instancias más. Sí es un paso muy importante porque quien evaluó esta sentencia es la persona que se nutre de la prueba que fue producida durante el juicio, ¿no? Ese juicio que duró también tanto tiempo. Pero bueno, después de cinco años, creo que es una nota de alivio para Juan y para su familia, que venía obviamente padeciendo todo tipo de situaciones, de preconceptos, de preocupamientos. Fernando dijo, la abogada de Telma, Carla, dijo que el abuso estaba plenamente acreditado en el fallo. No, 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 porque se haga responsable de esas palabras porque una absolución habla precisamente de lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que nutrirnos de la palabra de, como digo yo, de su majestad de la justicia, que es lo más importante. ¿Y cuál fue la palabra? La justicia evalúa los hechos. Mirá, yo no puedo hablar porque estoy todavía bajo esta obligación nuestra, este compromiso legal de sigilo. ¿Sí te puedo decir? En sentido general. Y después de haber visto el fallo hasta publicado en las redes sociales, incluso la fiscalía pedirle el levantamiento del sigilo, que es una medida que en definitiva es en pos y en procura de la defensa de quien denunció. Si Carla dijo que fueron ustedes los que filtraron el fallo. Y te diría que es casi imposible. Se puede probar eso, lo pueden probar. Lo pueden probar, todo lo contrario me parece. Todo lo contrario. Entonces me decías... Sí te digo que, bueno, una denuncia, realmente una apreciación cobarde y falsa, las dos cosas. Pero más allá de eso, creo que lo más importante es entender que en sentido general que no se pudo ni siquiera acreditar la materialidad ilícita, el cuerpo del delito. No, ni siquiera se pudo probar eso. Entonces, ni siquiera se entró a discutir... ¿Cómo no se pudo probar? Si Juan... Bueno, eso, si ustedes observan el fallo que anda dando vuelta por las redes sociales, lo pueden interpretar claramente. No, dice que no pudo probar el acceso carnal. Y no es necesario incluso, no es necesario ni siquiera ser abogado para eso. Dice que el acceso carnal no pudo probarse. El cuerpo del delito. El cuerpo del delito. Si leen bien, si leen bien... Perdón, acá este texto lo que dice... Y si es el fallo... Es que no pudo probarse el acceso carnal. No dice que no existió... Bueno, el cuerpo del delito, precisamente... No, 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 no. Las chicas... Pido por favor, pido por favor prudencia. Ahí lo estamos mostrando, mientras vos hablás, Fernando, estamos mostrando... Que hagan una lectura, una lectura. Yo no comparto esa exhibición, ¿eh? O sea, es responsabilidad de ustedes. Bueno, lo que pasa es que si no... No corresponde que se exhiba, más que nada por respeto a las partes. Pero lo que dice es que no pudieron probar el acceso carnal. No, no, lo que dice es lo que te digo yo. No, eso es una pequeña parte. Bueno, sí, son 58 páginas. O sea, lo que tenés que hacer es leer todo el fallo. Sí, sí, sí. No un párrafo, un renglón. Bueno, estamos en televisión. ¿Querés el renglón fundamental? Claro. Sí, te escuchamos, Fernando. No, no, el renglón fundamental es ese y que no está acreditado el cuerpo del delito. Y fundamentalmente, el renglón fundamental es cuando dice que Juan fue absuelto en un fallo que todavía no está firme. Y el renglón más importante también, moralmente para todos nosotros, es que toda persona goza de la presunción de inocencia. Y ustedes, aún con un fallo absolutorio, siguen rompiendo esa presunción de inocencia. No, te preguntamos. No, 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 para nada. Es un tema de educación. Y yo no necesito ni quiero obligarlos a ustedes a estudiar nuestra Constitución. No, pero nosotros, Fernando... Son cosas de raigambre constitucional, son muy fuertes. Pero, Fede, simplemente lo que intentamos hacer, digo, tuvimos, antes que vos, la tuvimos a Tema Fardín y a su abogada. Sí, pero estoy diciendo que el fallo arranca diciendo algo, algo, y me están contradiciendo, me están diciendo a una parte. Bueno, vos hablás una parte. No, simplemente necesitamos saber. Hay que hablar de todo, de todo. Es que queremos hablar de todo. No pueden seccionar el fallo. No, no, por eso quise preguntarte. Es como, más o menos, interpretar un partido como una jugada. No, el partido dura 90 minutos, no dura 5 segundos. Ya lo sé. Fernando, aguardame un segundo, Laura. Aguárdame un segundito. Porque te llamamos porque queremos escucharte. Acá la abogada, lo que nos contaba y lo que nos expresaba, y Telma, era que a partir del 2009 habría cambiado la legislación o las leyes en Brasil. Y que no contemplaban la violación o el acceso carnal a la utilización de dedos o de la lengua. Que eso habría modificado el fallo. En Argentina pasaba lo mismo. Y esto no es... Miren, más allá de la modificación de la ley, que es una realidad, lo que explica el fallo es que no está acreditada la materialidad ilícita o el cuerpo del delito. Que es la parte inicial, o sea, ¿qué hace el fallo? Ni siquiera entra a discurrir el tema de la culpabilidad, de la autoría responsable. A ver, estoy tratando de que se interpreten porque es un tema muy jurídico. Entonces, no se puede acreditar ni siquiera los extremos de la denuncia. Más allá de que ustedes hayan oído que los abusos estaban comprobados. Si los abusos están comprobados, D'Artesa estaría condenado y preso. Y eso no pasó, la justicia no dijo eso. Pero dice porque prescribió. Entonces, lo que les pido es, no analicen el contenido de un libro leyendo un renglón. Hay que leer todo el contenido. Pero preguntamos eso y no dijo que no porque prescribió. Sí, es que por eso nosotros le preguntamos a la otra abogada y nos dice completamente algo diferente. No, que precisamente... No, pero léanlo, lo tienen ahí para leer, está a disposición de ustedes, evidentemente, porque está en las redes sociales. Yo no puedo hablar del tema. Sí, pero Fernando, lo que pasa es que nosotros... Si lo tienen por ahí, léanlo. Pero nosotros te preguntamos, porque si la abogada de este caso, de la que acusaba... Sí, por eso seguimos con lo mismo, es una palabrita en un montón. Ella utilizó, ella utilizó, hablando del fallo, aguardemos un segundo, Maite, porque si no quedamos como locas nosotras. Ella utilizó, está plenamente, utilizó la palabra, por eso te lo digo, plenamente acreditado el abuso. Esa es la palabra que utilizó, no es que estamos inventando, yo te quiero decir algo. Yo las invito, las invito, perdónenme, las invito a leer el fallo cuando se pueda. Yo no lo puedo mostrar. Es más, a mí, el fallo como se ve ahí traducido, no sé de dónde salió. Pero los invito, cuando se pueda, a leer el fallo, para darse cuenta, no solamente que no es verdad lo que ustedes dicen, ni tampoco es verdad lo que dice la doctora respecto de los abusos, porque si no, estaría condenado Juan D'Artesis y estaría preso. Yo lo que les puedo decir es esto, que hay una cuestión, que el cuerpo del delito no está aprobado, y a partir de ahí, todas las especulaciones, son solamente especulaciones o hipótesis. Lo único real es que al no poder probarse los extremos de una denuncia, que fue, hasta habla de cierta incoherencia en los distintos relatos, la justicia, no puede evaluar ni siquiera todo lo demás. Pero a ver, hay una parte que dice... Porque lo más grave ni siquiera se puede probar. Dice, cualquier acto... Claro, por eso, y no está aprobado tampoco el exceso carnal. Está bien, Fer, pero lo que digo es, no descarta... No, no, pero perdóname, pero no, ni siquiera entra en discusión el juez. Es una hipótesis, es una recreación personal la que estás haciendo. La justicia no entra, no entra, por eso mismo, la justicia no entra a evaluar los distintos casos, porque el primero, ella es una irrealidad para la justicia. O sea, la justicia cree que no hubo acto libidinoso. Obvio. Ahora, Fernando, también... Y cree, y cree, y cree que D'Artes es inocente. Ahora, Fernando... Por eso lo absuelve. ¿Y cuál es la diferencia de inocente y absolución? No, absolución es absolución. La presunción de inocencia, que incluso no se debía... Escúcheme para entender de qué se trata la presunción de inocencia. Sí. Si hubiese sido un fallo condenatorio, y no estaba firme, todavía gozaba de presunción de inocencia Juan D'Artes. ¿Y ustedes, con un fallo absolutorio, lo condenan? ¿O pretenden decir que cometió abusos? No, no estamos preguntando. ¿O pretenden... No miran la frase que dice la abogada de Telma, que dice, absuelto no es inocente. Ellas hacen otra lectura, porque dicen, absuelto no es inocente. Yo a la persona que dice eso, la mandaría de nuevo a estudiar a la facultad. A Amnesty, todo Amnesty en todo. No sé quién lo dice, no sé quién lo dice, pero realmente, decir que una persona absuelta no es inocente, es realmente hacer una evaluación realmente alocada de la ley. Es verdad que... Es un delirio. Ahora, Fernando... Sí, lo que pasa es que a mí... Es un delirio. O sea, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer... Discúlpenme. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar, más allá de las opiniones personales, que ellos son súper respetuosas, porque aparte de esto... O sea, de esto... No tomen a mal lo que les voy a decir. Vivimos todos en el sentido de que nos encanta a todos. Vivimos... El cotidiano, la opinión, es lo más... Es algo... Ustedes son generadores, aparte de opinión. Es fantástico. Y cada uno puede pensar lo que quiera. Ahora, cuando opina la justicia, tenemos que darle cierto aval, y ser respetuosos de la decisión de la justicia, más allá de que nosotros opinemos otra cosa. Porque se puede pasar eso. No está prohibido eso. No, para nada. Pero por eso nosotros, en ningún lugar no tomamos ese atrevimiento, y yo te pregunto puntualmente... Hasta ahora sí hemos opinado, porque hasta ahora, hasta el viernes, que no había un fallo, todos directamente dan por culpable a Juan D'Artes. Bueno, él tampoco lo habló. Y ahora, por lo menos, la justicia... La justicia... Me parece que hay algo que sucedió, Fernando, que huir de la manera que lo hizo, digo, eso lo hace una persona culpable o una persona inocente. No, no, Flor, que ahí está... Fíjate, ahí está la equivocación. Bueno, pero es la sensación... El que le recomendó a Juan que vaya a Brasil a recibir justicia fui yo. Y yo no le recomendé que huya. Yo le dije, mirá, la mejor forma de que vos recibas justicia, en libertad, y de alguna manera protegiendo ciertamente tus derechos, es en Brasil. Porque en Nicaragua, que es donde se debió hacer el juicio, no hay un Estado del Derecho, es un papelón de la dirigencia de ese país. Igual me parece que... Es una dictadura donde hay intereses de todo tipo y donde a mí, personalmente, me echaron, me dijeron que no vuelvo porque me iban a meter preso, solamente por ir. Perfecto. Aguérdame un segundo, Maite, porque acá, digo, vos tenés una interpretación del fallo... Objetiva. No, ya está, te lo estoy diciendo, pero acá estuvo la abogada. Yo simplemente te pregunto porque es la abogada que litigó con ustedes. Pero la abogada puede decir lo que quiera, Flor. Pero yo te lo pregunto a vos. La abogada puede decir... Yo te lo estoy preguntando a vos. ¿Sabés qué? Que yo uso galera ahora, en este momento. Puede decir lo que quiera. Puede decir... Fernando salió desnudo en la televisión, ahora, en este mismo móvil. Sí. Puede decir lo que quiera. Pero ella está diciendo que está plenamente acreditada... Lo que hay que hacer es leer el fallo, leer el fallo, si es que lo tienen, yo no lo voy a mostrar, y a partir de la lectura de ese fallo, hoy, mañana, o el día de mañana, sacar sus propias conclusiones. Ojo, y la opinión la pueden reservar igual. Sí. Ahora, Fer, igual yo no quiero que me lo cuentes vos. Como comunicadores, como comunicadores, está bueno, está bueno, tratar de demostrar la realidad de la justicia, porque después de cinco años... Es que vos estás hablando. ...donde Juan se lo ha cancelado... ¿Cómo? Estamos mostrando, porque vos estás hablando. Por eso te llamamos a vos, para que nos cuentes sobre el fallo, sobre... Queremos escuchar tu palabra y queremos escuchar que nos cuentes vos. Yo no puedo hablar sobre el fallo, Flor, más allá de esto que es muy general, muy genérico, en función de lo que se ha dicho. Y aparte, quiero que, en definitiva, la gente entienda lo que es la presunción de inocencia, entienda lo que es el fallo de la justicia, entienda que la justicia no debe tener interferencias de la política, sobre todo, que no está bueno, eso no está bueno para ningún país, no solamente Brasil, Argentina, cualquiera. Sí. O sea, yo lo que puedo hacer es eso, informarles lo que pasó y acotadamente, porque hay un deber de sigilo, que reitero, la propia fiscalía pidió que se altere. Fernando, antes que nada, te comento, acá hay una norma como general del programa de intrusos que nosotros hablamos también por las notas y hoy le estamos haciendo una nota a vos para que vos también puedas contar y dar tu versión de tu parte. Y te llevo y te pregunto... Pero yo no quiero contradecir a nadie, Pablo, no quiero contradecir a nadie, yo lo que quiero es decirles, miren, che, acá hay un fallo, está bueno que lo lean, está bueno que lo lean si pueden acceder a él, yo no se los puedo mostrar. Perfecto. Entonces, si está por las redes y es el fallo real, che, léalo íntegramente porque es muy difícil no ser abogado e interpretar la ley y es difícil, es difícil, no es fácil. Entonces vos, tal vez estás leyendo la letra fina, la letra chica y agarrás tres renglones y yo también, si querés, con tres renglones te hago una historia diferente. Está bien, pero en cualquier caso, yo burlando. Y aprovecho para preguntarte algo que también dijo la otra parte, que si este juicio se hubiera hecho acá en Argentina, Darte lo estaba condenado y si este juicio se hubiera hecho en el 2010, también Darte lo estaba condenado. Es una locura decir, decir eso es bastardiar a la justicia, ¿entendés? Es bastardiar a la justicia, es pensar que la justicia, a ver, yo hablo mucho del derecho penal de autor, o sea, solamente en ese caso, que por el autor se condene a alguien, o sea, la justicia, una justicia seria, hubiese evaluado y definido exactamente lo mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez no tienen oportunidad porque a veces algunos me escuchan y otros no, pero en algún momento al inicio, cuando yo dije yo le creo a Darte y creo en su inocencia, atacándome todo el mundo como me atacaba hace cinco años, de cinco años para atrás, todo el mundo hasta el viernes, yo le decía, che, esperen el fallo de la justicia, esperen, porque cuando dicte, lo más importante es la palabra de la justicia, lo dije en infinidad, en infinidad de oportunidades. Y yo lo que le estaba diciendo es, esperen el fallo, miren, acá está el fallo. Perdóname, ¿por qué le decís a la abogada de Telma que es cobarde y falso el decir que ustedes recibieron antes el fallo que ellos? No, me parece que la apreciación fue por otra cosa. Hace un ratito. Tenía que ver con una apreciación que era cobarde y falsa respecto de, no, no, estás equivocada. Bueno, te pregunto, sí, sí. Hablé del tema de la filtración que me acusaba directamente a la parte de Dardés. Y si querés te muestro yo mi teléfono. Bueno, pero lo que dije es que es una acusación falsa y cobarde decir que alguien de nuestro equipo liberó esta información. Si querés te puedo mostrar el teléfono y te muestro todas las conversaciones en este mismo momento. ¿Cuántos periodistas somos acá? ¿A quién le llegó el sábado a la mañana el tema? Preguntá a ver si le llegó por mí alguien. Preguntá, ¿por mí o por el doctor este euro? No, a mí no. No, a mí lo que sí. Preguntá, no, 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 no te permito, no, no, yo no te permito eso porque yo no le pasé. A ver, decime, a ver, que muestre ahora el teléfono, dale. Ya mismo, estoy diciendo que no llegó por gente. Ya mismo, Pablo, Pablo, vos que me conocés te llegó a vos. Maite, Maite, vos me pediste el fallo, ¿te llegó? ¿Querés que muestre los audios que tengo y los mensajes que tengo con Pablo, con Maite? Ya mismo, mirá, en un minuto, decime quién más. no grites, Fer. No, no, a mí por mí. Miren, le muestro ya mismo. A ver, el fallo está publicado completo en la nación, digo, tampoco... Maite, sí, yo te lo pedí y no me lo pasaste. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene que ver? Jajá, la puta madre, quiero leerlo en español y la nación lo publicó, pero... Pero está trabajando. Pará. Fijate si lo mandé. No, no, no me lo mandaste. Sigo, quieren que siga. Pablo Laius, ya que... No, 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 por favor, Fernando, ah, bueno, pero si me hacen una acusación está bueno aclararla, en vivo, cosa que no haya errores, y discusiones. Me parece que no nos podemos detener, no podemos detenernos en eso, Fernando, pudiendo hablar de cosas más importantes, que creo que tiene que ver con este fallo y con esta absolución, particularmente. No, bueno, pasa que me acusen de algo que tiene que ver, para mí eso es grave, Lo hizo la abogada, lo hizo una colega, ¿en la Argentina? Lo hizo una colega, lo hizo la persona que defiende a Telma Fardini, lo hizo en este estudio hace 40 minutos. Perdón, te quería preguntar algo así, acuérdame un poquito Laura, porque tiene que ver con eso, yo me gustaría poder hablar con vos, Fernando, pero que podamos hablar en paz, porque la verdad que lo único que queremos es escucharte, es escucharte, porque sos el abogado, es importante tener tu palabra. Me pasa que hablan todos a la vez, Flor, o sea, no quiero meterme en tu programa, pero me cortan cada dos minutos, o sea, nosotros simplemente queremos preguntarte. Doy una respuesta y... Dale. ¿Te parece? Dale, Laura. No, simplemente te quería preguntar, a pesar de lo que dijo Telma, que lo dijo ella, por eso la Yus lo trajo a colación. No sé qué dijo Telma, Laura. Ahí voy, ahí voy, que dijo que la Argentina de Artés hubiera sido condenado, en realidad, por lo que sabemos, acá la causa hubiera sido prescripta. Tal vez no, tal vez no, tal vez no. Lo que sí sé, que la justicia, yo confío en la justicia de... Digo por los años, ¿no? De todos los países. Esta causa pasó por el tamiz de la justicia de Nicaragua, la justicia argentina, hubo fiscalías que investigaron, incluso también la de Brasil. Y Brasil, esto quiero informárselos, lleva una postura de avanzada, con todos aquellos temas emparentados con la violencia de género, los abusos sexuales. O sea, no está como, por ejemplo, podemos pensar Nicaragua, que lleva un retraso importante. Argentina, nosotros estamos detrás de Brasil. Y Brasil, Bueno, Telma dijo una cosa totalmente distinta. Realmente hace las cosas, bien en este sentido. Yo para que se queden tranquilos con una justicia seria. Pero está bueno confiar en los fallos judiciales, institucionalmente, les digo. Te entendimos. Fernando, al principio de la nota... Y es más, no está firme el fallo, ¿eh? No está... Esto no es... No es definitorio. Eso era lo que te iba a preguntar. Dos cosas te quiero preguntar. Cuando empezaste la nota con Flor, dijiste el fallo no está firme. Me gustaría, digamos, saber qué significa eso. Y también dijiste la otra parte miente. Telma Fardín, ¿miente? No. Si dicen, si dicen que están probados los abusos, sí, es una mentira. Esa es la aclaración que yo hice. El fallo es absolutorio. Si hubiesen estado acreditados los abusos, Juan D'Artes estaría condenado y preso. Cosa que no es así. Juan está absuelto y con muchas de las medidas cautelares que pensaban sobre él, levantadas. ¿Puede venir? Hay que esperar porque hay dos instancias más, Karina, dos instancias más judiciales. ¿Puede revertirse este fallo? ¿Puede revertirse en contra de D'Artes? Yo creo que no. Pero es mi opinión. Soy Fernando Burlando. Es mi opinión. Mi opinión es tomarla con pinzas porque soy una parte interesada. Entiendo. Entonces yo tengo mi convicción, tengo... Perdón, hablaste ahí con... Dijiste que habías hablado con D'Artes. ¿Va a volver a la Argentina? Pablito, ¿sabes que yo... O sea, tiene todo el derecho de volver una vez que quede firme el fallo o ahora mismo con una autorización. Pero yo creo que cuando pasan estas cosas, cuando la condena... A ver, la opinión pública dicta sus fallos instantáneamente. Es muy rápida la justicia mediática, la justicia de la opinión pública. Y es muy difícil revertir un fallo como el que dictó la justicia de este país. De la opinión pública de este país. Gracias. Gracias.